Sobreviviendo al apocalipsis zombie parte 4, hoy empezaré a revisar todos los coches que tenemos en nuestra base, para ver si tienen algo útil guardado, estuve revisando un buen rato, y encontré algunos medicamentos, pero no había mucho, decidí ir a dormir, pero en la noche escuché algo. Un zombie rompió la ventana, y me hubiera comido en la noche, de no ser de los tablones de madera que puse. Estaba muy asustado. Salí a explorar mis alrededores y matar algunos zombies para que no volviera a pasar lo mismo. Encontré una casa, y decidí explorar. Escuché un zombie, y me puse alerta. Casi me da un infarto otra vez, odio ese sonido. Llegando a mi casa, decidí enterrar el cadáver que me asustó, y lo dejé abierto para poner más en caso de que mate más zombies. También usé una sábana para usar como cortina. Llegando a mi casa, He zabНАЯ节edora. Estaba muy asustado. Llegando a mi casa, estoy sobre el cuadro de madera.